Tres explosiones en tres países y un elemento en común, IKEA, la gran cadena de muebles sueca. Sobre las 7 de la tarde del lunes un paquete explotó en una papelera de la entrada de la tienda de Inhaven, en Holanda. No hubo heridos ni daños materiales. Otros dos artefactos similares explotaron sin consecuencias graves en Gante, Bélgica, donde la tienda todavía abierta fue evacuada, y en Lille, Francia. Los artefactos estaban escondidos en los palés que se utilizan para transportar y almacenar mercancías y fueron detonados a distancia. En Bélgica se han realizado controles preventivos esta mañana. Las tiendas de Europa han abierto hoy con normalidad. No había ninguna amenaza y tampoco han sido reivindicadas. La policía de los tres países implicados investiga ahora la posible conexión entre las explosiones.